¿Por qué cuando hablamos de aviones y aeronaves generalmente cometemos un error? Y es que, ¿realmente conocemos la diferencia entre estos? Entonces, ¿hay una diferencia entre avión y aeronave? Hoy, finalmente lo sabrás. Cuando alguien te dice que aeronave y avión son términos diferentes, la mayoría de las personas no lo creen. Y es que estamos tan acostumbrados a usarlos cotidianamente que no logramos ver la diferencia. Pero, ¿realmente sí hay una diferencia? Ok. Primero, miremos la definición de aeronave que nos dice la Real Academia Española. Vehículo capaz de navegar por el aire. Bien, ahora veamos la diferencia de avión. Aeronave provista de alas cuya sustentación y avance son consecuencia de la acción de uno o varios motores. Bueno, ya entendimos las definiciones. Ahora, nosotros podemos ver la relación entre aeronave y avión para luego entender la diferencia. Observemos un diagrama de flujo de aeronaves. En el gráfico, podemos ver la clasificación de aeronaves. Primero, aquí, apreciamos que aeronave tiene dos categorías principales. Más ligeras que el aire y más pesadas que el aire. Los aerostatos o las aeronaves más ligeras que el aire son celdas llenas de gases más ligeros que el aire, como el helio o el hidrógeno. Y luego están los aerodinos o aeronaves más pesadas que el aire, que necesitan ganar u obtener levantamiento a través de sus formas aerodinámicas. Otra vez, ambas se dividen en dos categorías, con motor y sin motor. Con motor significa que necesita un dispositivo externo para desplazar la aeronave en el aire y sin motor, que se moverá solo según la dirección del viento. Ahora, en más ligeros que el aire y sin motor, tenemos los globos aerostáticos, mientras que en más ligeros que el aire y con motor, tenemos los dirigibles. Hablando de más pesados que el aire sin motor, están los planeadores. Y más pesados que el aire con motor, tenemos aviones y helicópteros. Aquí podemos claramente observar que en avión es una categoría de aeronave, por lo tanto, son términos diferentes. Pero en general, podemos decir que un avión es una aeronave, pero una aeronave no es necesariamente un avión. Así que ya lo sabes, la próxima vez que veas cualquier máquina volando, di que es una aeronave. ¡Gracias!